Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que de nunca. Y no se vayan, porque vamos a demostrarle, a sacarle la información que ninguna televisión ha sacado. Esta rebelión cívica, ojo, rebelión cívica ciudadana, liderada por los agricultores, puede ser la gota que desencadene una auténtica huelga general, que sea, pues digamos, la última gota que colme el vaso de Pedro Sánchez. Pero antes, permítanme que presente a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido señor Bermejo. Buenas noches, señor Bermejo. Buenas noches, más rojo que nunca. Más rojo que nunca, está usted. A ver, hombre, ¿y usted? Yo siempre, yo siempre, más rojo. De hecho, hasta tengo el teléfono rojo, amigo. El teléfono rojo. Y la taza. La taza, la taza. Y con nosotros también está nuestro querido Juan Diego Requena. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, un poco cabreado por la situación en general, pero no me voy a quejar. A ver si me ponen los compañeros, porque quiero que me hagan un breve comentario. Bueno, las declaraciones de Pachi López, amigos, que dice directamente que todo esto tiene un trasfondo político y que si los agricultores toman Ferrat, pues lógicamente, claro, ¿quién está detrás? La ultraderecha. No, no está detrás la gente que está harta de pagar impuestos, la gente que está trabajando para perder dinero, la gente que no llega a final de mes, como decía el señor Dalmau, después de pasarse 14 horas diarias trabajando. No, eso no importa. Es la fachosfera. Vamos a escucharle a Pachi López. Bueno, primero, nosotros siempre respetamos lo que son las protestas, el derecho a manifestarse. De hecho, lo que nos sorprende es que lo hagan ante un gobierno que es el que más políticas ha invertido en este sector. Por favor, más de 4.000 millones, 1.400 de ellos en ayudas directas, directas a las explotaciones agrarias. El martes se publicaron los 140.000 agricultores que van a obtener ayudas directas por la sequía, ayudas al combustible. Nunca en la historia de España había habido un gobierno que ayudara tanto al sector agrario en este país. Empezando por la primera reivindicación, que fue la ley de cadena alimentaria, que además vamos a reforzar, porque el objetivo de que los agricultores no vendieran a pérdidas, pues igual en algunos casos no se está cumpliendo. Vamos a reforzarla para que eso se cumpla, porque hay una ley que obliga a cumplir. Lo que es sorprendente es que hay un Partido Popular que jalee, alimente estas manifestaciones cuando votaron en contra de la ley de cadena alimentaria. Cuando votaron en contra de todas las ayudas, todas las subvenciones que ha recibido el campo a través de los decretos del gobierno de España. Y lo que es sorprendente es que vayan a Ferraz. Claro, esto nos hará sospechar, por lo menos, que hay una intencionalidad política alejada de los intereses del campo en algunos de los que protestan, ¿verdad? Amigos, ¿se han visto la cara de los que rodeaban a Pachi López? Como diciendo, a ver si te callas ya y vamos a comer ya las gambas y tomar las cervezas, porque nos da lo mismo el campo. Nosotros queremos ir a lo nuestro, mantenernos aquí, vivir como marqueses, y el campo, pues ya veremos. Pues que esta gente vive así, a costa de los demás, y encima, bueno, la declaración de Pachi López ya, que está detrás el Partido Popular, también han dicho que está detrás Putin, y luego que está la ultraderecha, o sea, y lo siguiente, ¿quién? Que está ET detrás, señor López. ¿Qué opina usted? Bueno, lo primero que voy a decir es que Pachi López es un desinformado, y es además un mentiroso, porque toca de oídas y no tiene ni idea de lo que está contando. Mire, yo comparto la situación de que los hombres y mujeres del campo son hombres trabajadores, son hombres honrados, dedicados a sus cosas, que nos ponen el alimento en nuestras mesas, pero también, también son hombres valientes, son bravos, tienen un límite y no les gusta que les traten por tontos. Dice Pachi López que hay cierta intencionalidad en estas manifestaciones, intencionalidad política. Yo te puedo contar cuál es la intencionalidad que tiene el Partido Socialista y este gobierno con los agricultores. Un cuaderno digital de campo, que además de agricultores y de producir buenos alimentos, tienen que hacerse administrativos e ingenieros. Una condicionalidad de la PAC con unos ecoregímenes que no se pueden cumplir, para que abandonen el campo y acaben hartos. Una PAC en la que además de engañarnos nos mintieron y nos trataron por tontos, porque decían que no iba a recortar ni un céntimo y los agricultores cuando acaban de recibir la última liquidación de la PAC 2023 han visto pérdidas millonarias. La estrategia de la granja a la mesa, promovida por un socialista en Europa, comprada y asumida por los socialistas de Pachi López y por Pedro Sánchez, con un informe técnico ocultado y engañado en la tramitación, tanto en Europa como en España, en el que decía que la estrategia de la granja a la mesa iba a producir alimentos de manera más cara, que iba a subir la cesta de la compra, que se iban a producir menos alimentos en el campo en Europa y que además permitiría la entrada de productos de fuera. Un reglamento de pesticidas que ha promovido Teresa Rivera, otra socialista como Pachi López y que afortunadamente de momento hemos parado en Europa. Vivimos una sequía profunda y en lugar de prever, de anticiparse a esta situación, lo que ha hecho este gobierno y Pachi López ha sido la demolición de presas y no hacer ni una sola infraestructura hidráulica para un riego y una adecuada gestión del agua. Un aumento del coste de todos los costes de compra para los agricultores y el sector primario. En el último informe de actividades y de renta agraria, un 62% los fertilizantes, un 50% los lubricantes y hidrocarburos, un 35% los piensos, un 20% los productos fitosanitarios. Mira, yo aquí te voy a contar una cosa. Por cada euro, dice este informe, de carácter general para toda la renta agraria española, por cada euro que tienes que poner para producir, o sea, el dinero que tienes que poner para producir un euro son 55 céntimos solo en compra. Súmale la subida del salario mínimo interprofesional. Súbele la subida del sello de autónomos que pagan los agricultores. Súmale y sigue. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, diga lo que diga Pedro Sánchez y según los datos propios del Ministerio de Agricultura, los agricultores han perdido 9.000 millones de euros de renta agraria. Todos los años, salvo del 20 al 21, han perdido renta agraria los agricultores. Un gobierno que dice que los empresarios esclavizan a los trabajadores o que los ganaderos son los responsables del cambio climático y, por supuesto, y la gota que hay con el mal vaso para sacar a toda esta gente de manera cívica a la calle. La retirada de la bonificación al gasoil rojo, 10 céntimos, la retiran cuando el gasoil está más caro que el momento en el que se puso y la amenaza de Teresa Rivera, que la COP21 dice, por ser más verde que ninguna, que ella va a ir contra las subvenciones que se hacen a los hidrocarburos. ¿Qué subvención hay actualmente para los hidrocarburos? Exclusivamente la agrícola, el gasoil agrícola. Por tanto, ¿cómo va a hacer este gobierno algo por los agricultores si lo que está haciendo es hundirlos en la miseria? Pedro Sánchez es especialista en generar pobres y es especialista en arruinar al campo y en generar agricultores pobres. Eso es la respuesta a sus políticas que se tiene en la calle. Por tanto, no es que el Partido Popular esté detrás de las manifestaciones, que no está, porque se han organizado de manera cívica, pero lo que el Partido Popular dice es que de manera sensata y razonable los agricultores, donde tienen que estar, protestando por lo suyo. Pues tenemos, amigos, lo que está claro es que si según Pachi López están recibiendo más millones que nunca y están más contentos que nunca, pues según Pachi López, claro, no se entiende porque se manifiestan, pero claro, es que Pachi López suele mentir en sus afirmaciones. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues estupendamente. Le quiero hacer la pregunta del millón. A usted que le encantan muchísimo las naranjas de Marruecos, cosa que yo no estoy de acuerdo, usted lo sabe, que a mí me gusta la naranja de Valencia, pero señor Centeno, si no ayudamos al sector primario, ¿en cuánto puede subir la cesta de la compra en España? El señor Pimentel habla que puede pasar de 50 euros a 500 y encima perder la autonomía alimentaria que tiene el país, al paso que llevamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos por partes, porque el señor Pachi Nadie, que es un jeta probado, dice el tío que no sabe por qué van a ir a Ferraz los agricultores, yo tampoco, porque donde tendrían que ir es a Moncloa. Pero bueno, el señor Pachi Nadie dice que les han dado más dinero que nunca. Vamos a ver, Pachi, pero ¿cómo tienes la jeta, la cara dura de poder decir eso? Es que no hay por dónde cogerte. Vamos a ver, en los últimos siete años, para que te enteres, Pachi, por si no lo sabes, han destruido, habéis destruido, habéis destruido tú y tu banda de forajidos 75.000 explotaciones agrarias, 75.000 explotaciones agrarias, por competencia desleal, por unos impuestos abusivos, por un ecologismo radical, que no hay por dónde cogerlo intelectualmente hablando. Por una burocracia insoportable, con ataques a los regadíos, habéis empezado a destruir los pantanos que hizo Franco. Es que, verdaderamente, no tenéis perdón de Dios. Y lo que hace falta es que os lleven a unos procesos de Nuremberg, porque lo que estáis cometiendo es un delito de lesa patria. Ahora, dices que cuánto va a subir la cesta de la compra. Mira, yo no lo sé. Desde luego, de 50 a 500 no es así. Pero es que ese no es el tema. El campo aporta al PIB 110.000 millones de euros, el 9,2% del PIB. Somos la cuarta economía agroalimentaria de la Unión Europea. Exportamos 70.000 millones de euros. Y ocupa a 2,3 millones de personas. Y aquí me vas a permitir, querido Jesús Ángel, hacer una comparación por qué los números son muy paralelos. El campo, repito, ocupa a 2,3 millones de personas a los que estos miserables socialistas, expertos en el hambre, los están llevando al límite de sus posibilidades y a la ruina. Pero fíjense que simultáneamente, simultáneamente, de los 3,5 millones de enchufados públicos, hay 2,3 millones, igual que la gente que ocupa el campo, de los 3,5 millones, 2,3 millones son enchufados públicos, que ganan una media de 50.000 euros al año y que nos están costando unos 120.000 millones de euros. Mientras que estos nos están produciendo 110.000 millones de euros. Y para pagar a estos tíos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, por ejemplo, tener una burocracia friante, que es una de las cosas de las que se quejan los agricultores, tener una rebaja, bueno, no rebajar el gasolio, y luego, hablan de la guerra de Ucrania. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que el campo español está perdiendo 5.000 millones de euros al año de exportaciones agroalimentarias a Rusia, y que ya no las hacemos, y que además, acaban de aprobar en Bruselas, que les van a dar 50.000 millones de euros para los oligarcas ucranianos, de los cuales a España le tocan 4.000 millones. Bueno, no hay por dónde coger. El tema de la sequía, que no, estos tíos han hecho una política totalmente disparatada en el tema de la sequía. Fíjense, y con esto si quieres termino esta parte, a no ser que te pregunte tu otra cosa. El tema de Cataluña, el tema de Cataluña. Zapatero no aceptó una ayuda que iba a pagar el Plan Hidrológico Nacional que iba a pagar la Unión Europea, porque a los catalanes no les dio la gana, porque el agua del Ebro era para ellos, y la que iba al mar, iba al mar, pero ellos no aceptaron eso. Y por darle gusto a los catalanes, resulta que no se hizo este Plan Hidrológico que hubiera sido tremendamente favorable, porque el Ebro porque el Ebro echa al agua, al mar, pues más de los, casi los cuatro quintos de sus aguas que podían haber ido perfectamente a Valencia y a otros sitios, y a Murcia. Y ahora van los tíos y en la sequía nos piden agua. Y Valencia, que vamos, que parece mentira, no me acuerdo cómo se llama el que mandará en Valencia, y dice que sí, que les va a mandar agua de las desaladoras. Pero vamos a ver, ¿cómo les vas a mandar agua de las desaladoras a estos golfos que nos están robando todos los días y que por culpa de ellos no tenemos el agua? Es decir, ellos te han prohibido que el agua del Ebro vaya a Valencia y tú les estás dando ahora el agua de las desaladoras de Sagunto, se los estás dando a estos delincuentes, a estos mafiosos criminales. Verdaderamente, no sé lo que van a hacer, pero sí una cosa, señores agricultores, si quieren ustedes conseguir algo, no tienen que ir a la calle Ferraz, no hace falta ir a la calle Ferraz, no les merece la pena, porque si van a la calle de Ferraz no se va a enterar nadie, excepto que la policía monte un pollo ahí y haya heridos o haya muertos. ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que ir? Es a Proa, cortar la A6 y salen ustedes en todos los periódicos y en todos los noticias del mundo y de la misma manera que los de Podemos montaron tiendas de campaña por toda la Puerta del Sol, montan ustedes tiendas de campaña rodeando la Moncloa y así hasta que salga en todos los telediarios y en todos los periódicos del mundo. O hacéis eso, queridos agricultores, o no os va a servir de nada. Porque, por ejemplo, en Barcelona... Roberto, vaya usted terminando, que se está alargando mucho. Ya termino. Acabéis de... Os han permitido entrar por la Diagonal. ¿Y qué habéis conseguido con eso? Pues nada en absoluto. Si aquí os permitieran ir por la Castellana o a la calle Ferraz, ¿qué vas a conseguir con eso? Nada en absoluto. Así que, si os tomáis en serio el tema, porque os estáis jugando la vida de vuestros hijos y de vuestros nietos y la vida propia vuestra, porque lo que estáis pidiendo no son unas migajas, sino es a lo que tenéis derecho, si no vais a la Moncloa, contra la Moncloa, que es donde está esta banda de forajidos, para que salga en todos los telediarios del mundo, no vais a conseguir nada. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por esa palabra y por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros. Y amigos, es que, lógicamente, estas tacturadas están asustando muchísimo al gobierno, porque empiezan a blindar atención los centros logísticos y de abastecimiento. Vamos a ver imágenes, precisamente, de esto, a ver si no lo ponen en pantalla, porque la situación puede ser muy grave, directamente, que nos quedemos desabastecidos. Vamos a verlo. y tal, te llevo de la manita hasta la M30, cortamos la 3, yo llevo ahí, damos la vuelta y nos venimos sin hacer el gilipollas. Esto no era, pero ya que la han puesto, es directamente, amigos, lo acaban de llegar, atención, Marlaska ha reventado un acuerdo, atención, entre agricultores y guardia civil para provocar el menor perjuicio hoy en Madrid. Estas son, digamos, un audio en exclusiva que se está emitiendo en televisión y vamos a escucharlo. El comandante me dijo, tú me te comprometes a que sujetas a tu gente y tal, te llevo de la manita hasta la M30, cortamos la 3, yo llevo ahí, damos la vuelta y nos venimos sin hacer el gilipollas. Le dije, gole tus cojones, macho. Hecho. Vamos a ser de 50 a 100 actores, nos juntamos en Villarejo, quedamos a las 10 de la mañana y poco más o menos que a mediodía a casa. Os quitáis la hora punta, dejamos a la gente trabajar que mi intención no es la de molestar a la gente y todo el mundo funciona, bastante tiene este país para espadar con culo ya más. Claro, que me encuentro cuando llego a las 10 de la mañana y me encuentro cinco furgonetas de antidisturbios, como 25 coches de la Guardia Civil y otras 15 o 20. Bueno, ¿qué pasa? Nos ha llamado el hijoputa de arriba que no podemos, que es lo que te dije ayer que siéntate tras de un lado como quieras. Yo lo quería, se lo estoy explicando, que lo podemos hacer y es así que es más sencilla y tal, y ya dije, bueno, pues ahora con las malas, si no queréis con las buenas, como habíamos prometido con las malas. Nos pusimos borricos, tal, hicimos un señuelo para que viniera por nosotros unos pocos o todos y los demás entraran a la prensa y la cortaran. Conseguimos cortarla, conseguimos que la prensa viera lo que estaba pasando y luego ya dijo otra vez el coronel, venga, no hagáis el tonto, que si no os vayan a hacer eso, os tengo que hinchar a palos y soy agricultor como vosotros, me voy a la familia de agricultores y me jodería mucho tener que pegaros. No, 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 no jodas, solo faltaba esto. O sea, la Guardia Civil apoyándonos. Ellos no te lo van a decir delante de la prensa. Lleváis más razón que un santo, estamos hasta los cojones. Seríamos los primeros que entráramos a dar palos, pero si yo desde arriba yo soy un antidisturbio y tengo que cumplir mi trabajo y defender mi trabajo como estás defendiendo tu continually. Era comprensible. Pues ahí lo tenemos, amigos. Los agricultores querían llegar a un acuerdo con la Guardia Civil para hacer una tractorada ordenada y que no perjudicara a los ciudadanos, pero órdenes de Marlaska, de no dejarles pasar ni un paso atrás de la fuerza de seguridad del Estado porque están muy asustados. Vamos a ir viendo imágenes también de lo que está pasando a lo largo y ancho de la ciudad. Vamos a verlas. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vámonos! Pues esto, amigos, es una auténtica rebelión cívica donde, claro, Marlaska, señor Bermejo, está muy, muy preocupado porque esto puede ser la mecha que haga saltar Moncloa directamente por los aires porque no solo los agricultores están hartos, los ganaderos también, los transportistas, los taxistas, los autónomos no digamos, o sea, el asalto a los autónomos es brutal. La clase media es que no para de trabajar para no llegar a final de mes y como dice don Roberto Centeno, para mantener a una casta privilegiada que ya es imposible, ¿no? Bien. Yo, si le parece, como economista le puedo dar una opinión sobre este asunto y cómo habría que tratarlo. Bueno, el agricultor en España que cada vez soporta más peso porque cada vez hay menos, porque no es un trabajo que sea atractivo, cada vez hay menos y de hecho las generaciones de agricultores van desapareciendo. Muchas explotaciones ya no se cultivan ni se recolecta nada. Pues tienen que soportar además lo que ellos están diciendo ahí todo el día, que es la competencia desleal. ¿Y qué es eso de que la competencia desleal? Que no es así, no es una competencia desleal. Simplemente son unas normas, unos acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con otros países fuera de Europa. Y entonces esa gente coloca aquí el producto y lo coloca a un precio. Y nuestros agricultores no pueden colocar ese producto a ese precio. Porque la Unión Europea les obliga a una serie de condiciones y como los que vienen de fuera no se puede verificar si vienen con esas condiciones. Porque claro, si usted me trae, no sé, naranjas de Sudáfrica, como narices ellos y esos tíos han hecho lo que yo les he dicho que tienen que hacer. Es imposible. Vienen las cajas y punto. Y luego esas cajas se colocan en los mayoristas, en los mercados mayoristas. Y ahí es donde está la clave. Los mercados mayoristas compran esos productos a un precio y luego lo distribuyen al mercado minorista que es el que lo coloca en la estantería. Usted y yo cuando vamos a hacer la compra, si queremos, porque insisto, yo creo que la solución la tenemos los consumidores, no los políticos. Cuando vamos a hacer la compra, lo que tenemos que hacer es comprar el producto de nuestros agricultores. Es decir, los productos que están, o por lo menos que pone, que son de España. Pero una persona que no llega a final de mes, ¿cómo hace eso? Pues mire, que se sacrifique aquí todo el mundo. Porque si, y yo se lo voy a decir, si una persona, si usted no llega a final de mes y compra la basura que nos viene de fuera, porque lo voy a catalogar así, porque viene auténtica basura de ahí fuera, usted va a ser todavía más pobre. Porque si usted destina lo poco que tiene a dar riqueza, a generar riqueza en su entorno, entonces ese entorno le va a poder usted pagar un sueldo más alto, donde usted trabaje. ¿Me explico? Esto es fácil de entender, ¿no? Economía circular. Exactamente. Entonces, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí lo primero que tienen que hacer los agricultores es pedirnos a los consumidores que consumamos sus productos, que apreciemos el valor que tienen y el esfuerzo que ustedes tienen en ese producto. Si salen a las calles, cortan las calles, tiran las cosas por las calles, nos destrozan la vida y ralentizan la economía, y no nos anuncian sus movilizaciones, como hacemos la mayoría de las personas que salimos a protestar, no son ustedes los únicos que salen a protestar, pues entonces no les vamos a poder ayudar, porque lo que van a hacer es cabrear al consumidor, que al final es del que ustedes dependen, señores agricultores. Ustedes dependen de los consumidores. Si no hay gente que consuma sus productos, da igual las ayudas que les den, da igual las barreras que pongan a los productos de fuera, o los de medio, o los pensionistas. Ustedes se empobrecerán y morirán, porque nadie les comprará su producto. Entonces, insisto, la clave, don Jesús Ángel, la tenemos los consumidores. A partir de mañana, compren los productos españoles, de la huerta española, de la fruta española, esos son los que tenemos que comprar, y así todos nos beneficiaremos. Yo creo que lo que ha dicho don Juan Carlos Bermejo es muy importante, yo diría que es sustancial. Hay que comprar productos nacionales, apoyar a nuestra huerta, apoyar a nuestra ganadería, apoyar a todo lo que represente la infraestructura nacional, pero que es lo que está pasando realmente. Absolutamente, de la ala a zeta, apoyo esas palabras, de apoyo a nuestra industria, a nuestra agricultura, y a todo lo que represente el PIB español. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? Los agricultores, los transportistas, los ganaderos, están saliendo porque ya no queda otra, porque están trabajando a pérdidas. Evidentemente, podemos hacer el esfuerzo. Pero lo que tenemos enfrente, el muro que tenemos enfrente, es un gobierno que nos miente con la economía, nos miente con los datos del paro, la inflación, nos miente con los impuestos, nos miente con la recaudación, nos miente con la justicia, nos está mintiendo directamente con nuestra Constitución Española, con nuestro código penal y con nuestra ley, nos miente en los datos del empleo, y nos echa la culpa directamente a la fachosfera, cuando nos miente, precisamente, como antes decía la economía, la culpa es de la fachosfera, pero cuando nos miente directamente con la justicia, el culpable es la fachosfera, pero cuando nos miente con los datos de empleo, sin decirnos los fijos discontinuos, mintiendo en los datos del paro, también la culpa es de la fachosfera, y ahora resulta que los agricultores, los ganaderos y los transportistas salen a la calle y la culpa es de la fachosfera. Pues sí, señores, nosotros, la fachosfera, la fachosfera no mentimos, repito, no mentimos, los que mienten son ustedes, y el problema es que evidentemente no nos va a quedar otra cuestión, como muy bien dice don Juan Carlos Bermejo, que apoyar a nuestros productos nacionales y evidentemente echar a este gobierno que nos miente repetidamente, que nos miente y echa la culpa a la fachosfera, que repito, la fachosfera no miente. Pues amigos, vamos a descubrir a unos que mienten y que se ponen morados a gambas. En un vídeo de nuestro querido Vito Quiles, vamos a verlo. ...ganaderos en nuestro país. ¿Pero por qué no han querido apoyar las manifestaciones agrarias esta semana? Algunos agricultores dicen que se sienten abandonados por UGT, ¿qué les diría? Bueno, creo que no hay ningún agricultor que haya dicho eso, no lo he oído a ningún agricultor. Nos hemos tenido que movilizar a través de grupos de WhatsApp, porque los sindicatos está clarísimo que no mueven un dedo, demasiada burocracia y demasiados billetes para los sindicatos. No hay ningún agricultor que haya dicho eso, no lo he oído a ningún agricultor. Nosotros no hemos apoyado ni dejado de apoyar. Nosotros somos parte del movimiento de pequeños agricultores de este país y, por tanto, yo me remito a la posición que tiene una de las organizaciones más representativas del sector, que es la UPA. No hay que buscar enemigos donde no hay. Pues felicidades por este vídeo, porque, claro, esto, los comedan gambas, amigos, pues directamente es que mienten, mienten hasta morir, hasta reventar. Porque, señor Requena, lo de los sindicatos de clases es una auténtica vergüenza. O sea, esto no son sindicatos de clases, son sindicatos verticales. Bueno, son sindicatos supeditados completamente a los intereses del propio gobierno. Los tiene paralizados, los tiene absolutamente subyugados y también los tiene dirigidos. Acaban de abandonar completamente cualquier tipo de reivindicación de clase o obrera que se pueda hacer porque no están al servicio de los intereses del trabajador ni están al servicio de los intereses del productor. Están exclusivamente al servicio del gobierno. O sea, Pachi López y el secretario general de la OGT tienen o podrían tener una perfecta conexión porque los dos defienden lo mismo. Uno dice que la agricultura está mejor apoyada que nunca y otro dice que los agricultores no se quejan de la labor que tienen los sindicatos. A mí me parece completamente fuera de sí y además es una falta de respeto. Primero, que se intente decir que las manifestaciones espontáneas que se han organizado por parte de las sociedades civiles estos días están dirigidas con un cierto sesgo político o que forman parte solamente de los grandes terratenientes de tierra. Es una completa falsedad. Yo te lo digo y comparto un ejemplo personal. Mi mujer es agricultora y ha estado en las manifestaciones del día 6. Ella es agricultora como actividad principal y se dedica a labrar el campo que le dejó su padre tras fallecer. No, no, ella tiene tierras en Castilla-La Mancha pero ella se dedica a la agricultura en Castilla-La Mancha y fue a la manifestación harta. Este año, la liquidación de este año mi mujer ha puesto su producción y sus alimentos a la venta a un no mal precio pero lo que ha vendido es mucho menos de lo que se ha gastado para producirlo. Las circunstancias son varias pero ella gastó en abono, ella gastó en fertilizantes, ha gastado en gasoil y ha puesto su trabajo además de un sello caro y lo que ha vendido el producto, el resultado de su trabajo ha estado por debajo del coste que le ha supuesto todo eso además de los gastos que ha tenido posteriormente pues de trabajador, de contrabajadores y los gastos de cosecha. Eso es algo que no se puede permitir. Ella cumplió su trabajo pero por diferentes circunstancias. Le podemos achacar un porcentaje a la escasez o falta de lluvias, efectivamente, pero también le podemos achacar a una falta de compromiso de la mejora de la fertilización, de los riegos, el encarecimiento de los productos, la retirada de las ayudas que va a tener ahora y ella va a tener que soportar como cualquier agricultor y ese es el ejemplo claro de un autónomo de clase media trabajadora que trabaja el campo que hoy por hoy los costes y ella tiene un problema de costes no le permite ser rentable o rentabilizar su trabajo. Pues amigos, quiero que vean la siguiente foto porque se van a quedar ustedes a cuadros. Esto es cuatro. Y la pregunta que están poniendo es si Putin está detrás de las tractoradas. Atención. O sea, ¿cómo se puede ser tan necios al llegar a decir esto? Tenemos al otro lado de Sky a Colin Rivas. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, buenas tardes y buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, ¿qué tal, gente? Pues sorprendidos, ¿no? Ver a un canal nacional decir, poner una pregunta en pantalla diciendo que si Putin está detrás de las tractoradas. ¿Qué opina usted? Putin está detrás de todo porque debían llamarlo Super Putin porque es como Dios, está omnipresente en todo, es culpa de... Tiene a Puigdemont allí en Moscú, en San Petersburgo también, debajo, y maneja todo desde las jornadas catalufas de independentismo y separatas hasta las tractoradas. Y claro, antes decían hace unas horas que Vox estaba encargado de las tractoradas. Como Abascal fue allí a hacer acto de presencia y quitar un poco de rédito del tema, pues los granjeros, humilde y gentilmente, lo echaron, pero bueno, no lo echaron tampoco así de malas maneras como están echando a los picoletos y a los maderos y a toda esta gente que está actuando y siguiendo órdenes que no las debían seguir porque hay una ley del 86 que no tienen que seguir órdenes y tienen que usar sus neuronas, que es lo que tienen que hacer, porque si no, no comerán. O sea, los policías no comerán. Los policías, si quieren mantener su trabajo, lo que tienen que hacer es desobedecer porque los granjeros, el trabajo que hacen los granjeros es el trabajo de los policías, realmente, porque ellos no van a tener problemas para comer. Los que van a tener problemas para comer son la policía, la gente y todo eso. Y yo estoy con los granjeros al mil por cien que salgan, que paren el suministro incluso de comida, los supermercados y todo, porque le están tocando las narices todo el rato con el impuesto del CO2, la agenda 2030 y además le están echando la culpa de magufadas diciendo que ellos están en contra de 2030. Ellos no han dicho que están en contra de 2030, ellos lo que han dicho que están a favor de sus intereses. ¿Qué pasa? Que esto, Jesús, ya lo sabes, choca con sus intereses. O sea, choca con el campo, choca con las costumbres españolas, choca con el modus vivendi de los españoles y has visto a políticos, empresarios, filántropos con el pin este multicolor, contándole 3.000 ongas a la gente y pues la gente dice no, hay que consumir español. Bueno, sí, vale, pero no vayas a Mercacoña a comprar español. Vete, por ejemplo, al grupo que tienen ellos, que hay un montón de grupos en Telegram de agricultor a la mesa o agricultor al consumidor, que hay 500.000 allí enrolados. Cómprale al agricultor que vives al lado de la ciudad, no vayas al supermercado, porque todos los supermercados son proagendistas. Son de la agenda. Entonces, usted cree que también la gente, como decía también el señor Bermejo, la gente tiene que apostar por nuestros agricultores, pero, claro, apostar por nuestros agricultores es apostar por nosotros, porque si no hay agricultores, ¿qué pasaría a España? ¿Qué le pasaría? Si no hay agricultores, ganaderos y toda esta gente se va a infiltrar. Bill Gates, el Soros, los Rothschild y todas las agendistas van a montar corporaciones y vamos a tener en la nevera carne transgénica, harina de grillo, leche de cucaracha y rata de entrecot. ¿Entiendes lo que te digo? Hombre, las ratas de la guerra civil estaban bien porque comían maíz, pero las ratas de ahora comen toda la porquería esa de sus crismentísima sanchidad que nos deja el CO2 y todo esto, ¿no? Entonces, pero fuera coñas, o sea, no es necesidad de ir a por lo, ni por lo, yo quiero ir a por lo más barato, si tengo que comprar algo de Pakistán, pues tendré que comprar de Pakistán, pero tienes un agricultor en Álava, tienes un agricultor ahí en Madrid, en Móstoles, en Andalucía, desplázate, cómprale ahí todo, si no vete a los grupos de Telegram de agricultor o ganadero a la mesa, al consumidor y es mucho más barato, es mucho más barato, porque claro, aquí el problema es que el Estado con toda esta denominación de los agendistas, como dijo el otro día Mar Gallo, porque han firmado 130 países, la puñetera este acuerdo, que no es vinculante y la Santa Sede, obviamente Dios ha firmado con Bill Gates y todo el tema este, ¿no? Es como el Evangelio, entonces hay que seguirlo. ¿Usted cree que hay un pacto oscuro, por ejemplo, hemos visto a Sánchez darle subvenciones a la fundación de Bill Gates, dicen que Bill Gates está sobre todo por medio de empresas interpuestas, comprando en Hispanoamérica territorios para, precisamente, para el tema agrario. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es uno de los mayores terratenientes. Claro, Sánchez está abriendo en par en par Mercosur y está abriendo en par en par pues las exportaciones, las importaciones de Marruecos. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Perdona Jesús, es también Sudáfrica, es también Senegal, que vienen las sandías de Senegal y todo esto, que vienen con órganos fosfatos, pesticidas y tal. La gente si quiere comer toda esa mierda pues que la coma, pero eso es todo mierda. Y entonces, como le están metiendo todo esto y resulta que hoy he visto un vídeo de los agricultores, que ya sé que se quejaba gente, tirando comida marroquí, tomates, está bien que... No estaban tirando la comida, estaban implementando, estaban implementando medidas que no toma el Estado porque, claro, si no hubiese Estado pues viviríamos todos en Mad Max, en Mad Max 2, ¿no? Con Mel Gibson. Entonces, estaban implementando medidas para sacar todos los tomates que llevan pesticidas sobre los fosfatos y salvar la vida de la gente. Y estaban haciéndolo bien, igual que hacen los franceses. Y los granjeros tienen que hacer eso, tienen que montar lío y follón. Yo no creo, como decía Centeneitor, de ir a la Moncloa porque tú no puedes entrar en la ciudad porque te empiezan a parar y hay muchas unidades de todos estos picoletos y todos estos, digamos, de las juventudes faicerianas y argentistas que tienen la chapa, ya no llevan la bandera española, ahora llevan la chapa de Pfizer o la chapa de 2030. Señor Rivas, ¿usted cree que se van a tomar las ciudades a esta plataforma F6? Dice que va a tomar Madrid con la ayuda, lógicamente, también los transportistas y los ganaderos. ¿Cree que esto sería una medida importante? Por ejemplo, el señor Centeno decía que más que tomar Madrid es lo que hay que rodear la Moncloa. No, no, la Moncloa no, porque no te deja... Vamos a ver, hay que... No rodearla, literalmente. Hay que sorprenderlos, Jesús, hay que sorprenderlos. La táctica, los granjeros, no lo voy a decir, pero es sorprender. Es shock and awe, como hacía el ejército americano en Irak, shock and awe. Tienen que hacer y sorprenderlos. Y entonces, una de las tácticas es cortar las carreteras y cortar los suministros. Hemos aprendiendo que los franceses, holandeses y alemanes, claro, que están todos subvencionados por Vox también y los polacos también y los irlandeses, claro, que Vox es también Dios, es como Putin, está en todos los lados. La ultraderecha, pues claro, si ahora produces y comes, eres facha, eres de ultraderecha. Si tienes un tractor que aún lo estás pagando, también, si eres viticultor y no lo puedes pagar a tus, porque hay viticultores que no pueden pagar, hay los de resina que llevan sin cobrar desde el 2023. O sea, y así seguimos, ¿entiendes lo que te digo? Los granjeros están cabreados y lo que tienen que hacer es eso, bloquear las carreteras. Tienen que ayudar los taxis, tienen que hacer una coordinación y cobertura con los taxis y los camioneros y cortarlos. ¿Qué pasa? Nos vamos a morir una semana por no ir al Mercoconias a comprar pollo frito transgénico de Bill Gates o el jamón de chope o qué. La gente está obesa, además, a ver si ha adelgazado una vez. Comprar agua y leche de esa del granjero directamente y ir, si no, a beber agua de mar y pescáis allí. Es que la gente tiene un morro de... Claro, la gente quiere sentarse ahí al ordenador y teclar y hacer tweets todo el rato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos tuiteros? ¿De ex? ¿De trabajar para lo más por los satélites? ¿O qué coño? A los granjeros hay que apoyarlos, además están bajando en número. Antes había casi un millón y pico de granjeros, ahora creo que quedan pues eso, 800.000, 900.000, por ahí, no se exactan todos los números. No es una cuestión económica, porque además ellos no tienen la infraestructura para que llegue a la mesa tu rollo todo. Por eso, los limones que valen 0,16 pues valen dos euros y pico. Tampoco es culpa de Mercacoñas, porque Mercacoñas pues tiene que... Tiene muchos distribuidores y gente por en medio y gana 0,05 también. O sea, eso no es culpa tampoco de los capitalistas. Pero bueno, los supermercados tienen mucha culpa y deben ir allí a tirarle orín estiércol también y soviñón de ese blanco como estaban tirando en Ciudad Real a la hidrográfica de Guadiana porque ellos también, el ROG y todos estos apoyan la agenda de esta 2030. Que claro, ves los 15 puntos y dices tú, va a terminar la pobreza, va a terminar... Milongas que cuentan, cuentan rollos patateros. Porque es la reducción de la población, el monopolio de los alimentos con ese rollo que tenían, no sé, ¿te acuerdas años A del Códix Estes Alimentarios? Y esto ya lo tal. Después del aborto y la anticoncepción, el adoctrinamiento de la educación, la transsexualidad y la pederastía, todo esto, privatización del agua que quieren hacer porque claro, no hay sequía, lo que hay es saqueo todo el rato, se están saqueando. Si tú puedes hacer un montón de pozos allí pero no te dejan ni hacer ni pozos ellos porque ahora tienes que pedir permiso hasta pintar tu casa de verde en España. O sea, hay uso fructo, ya no hay propiedad privada. Tú ahora si quieres pintar tu casa de verde en Asturias, no la puedes porque eso es malo para la estética y si puedes entrar por atrás no puedes poner dos puertas. Es mi propiedad privada, macho, como si hago tres pisos para arriba. Es que está llegando un momento increíble y después van a entrar con la pobreza energética. La explotación laboral es clavitud fiscal que ya la estamos viendo. O sea, trabajan los puñeteros granjeros para pagarle la coca y las fulanas a la PISOE, a la Unidas Mamemos y a todos estos políticos chupópteros y negligentes que son y traidores, claro, porque la von der Leyen solo se reúne con los holandeses y alemanes, pero no se reúne Jesús con los españoles. Los españoles, claro, no tienen bond y voto. Están los come gambas de la UGT y las comisiones obreras, estos ya dejan de movilizarse y se ponen a comer gambas allí en la oficina, así, con dos ex. Pues señor Rivas, como siempre, un placer y muchas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Un abrazo a Jesús y a todos los contendientes ahí. Ser contundentes con el nuevo orden mundial, si no nos van a chupar toda la energía. Venga, un abrazo. Un fuerte abrazo. Pues señor Armado, tienes la palabra. Bueno, aquí lo que estamos creando es una tormenta perfecta. Antes decía que evidentemente la fachosfera era pues y cuando miente el gobierno, cuando es el gobierno el que miente y el culpable la fachosfera, pues sí, somos la fachosfera pero nosotros no mentimos. Pero por retomar todo esto es que además estamos creando la tormenta perfecta. Primero, nos hemos cargado el plan hídrico, nos hemos cargado las presas, las presillas, nos hemos cargado los trasvases, nos hemos cargado la España húmeda frente a la España seca, nos hemos cargado absolutamente todo esto. Segundo, nos hemos cargado realmente lo que representaría para el campo importante sería una verdadera reforma agraria más allá de los latifundos y los minifundios sino apoyar verdaderamente por ir muy rápido a nuestro sector agricultor. pero también nos hemos cargado a través de la falta de subvenciones directas al campo, de la falta de subvenciones a los agricultores, la falta de subvenciones a nuestro transporte porque es la cadena que intermedia directamente entre agricultores y ganaderos para traernos los alimentos a nosotros porque tampoco los estamos apoyando. Esa falta de subvenciones que han llegado desde Europa y que no han llegado precisamente a nuestro sector primario agricultores, ganaderos y transportistas también es una falta constante ha subido el gasoil ha subido los precios están trabajando a pérdidas y por terminar evidentemente como muy bien estamos diciendo todo venía la normativa repito faltaba la normativa de la Unión Europea la agenda 20 o 30 llenando absolutamente constantemente de innecesarias recomendaciones de desmantelamiento de nuestro campo de desmantelamiento de nuestra agricultora de ataque a los transportistas de normativa absurda ridícula que no es eficaz y para atacar precisamente a estructuras solidarias como son nuestro sector primario atacar directamente a estructuras fundamentales en nuestro PIB que representa el 9 o el 10% de nuestro PIB y atacar directamente a lo que representa la nación española en su aspecto primario pero en definitiva por todo esto han desmontado absolutamente y han creado este caldo de cultivo donde no queda otra cuestión que la respuesta directa sea en Ferraz sea en Moncloa pero la respuesta directa del campo de los españoles y de todos frente a este gobierno pues amigos vamos a ir viendo lo que ha pasado hoy en toda España primero vamos a ver como los agricultores extremeños se muestran intimidados en sus protestas véanlo todos los agricultores aquí ya estamos muy muy cansados están muy cabreados y encima para colmo el gobierno nos ha mandado aquí a la Guardia Civil y a la Policía a intimidarnos y de verdad que ha habido hasta problemas esto hace un ratito pero es que nosotros no queremos guerra pero si nos empujan vamos a defendernos que es lo que ha ocurrido bueno pues nos tienen totalmente intimidados porque hay más Guardia Civil y Policía que agricultores no sabemos qué ha pasado pero aquí está todo el mundo queremos parar la autovía un ratito que creo que lo vamos a conseguir hemos pedido permiso hemos pedido por favor que nos dejen 5 o 10 minutos no quieren pues ahí tenemos amigos lo que estaba pasando en Extremadura vámonos a lo que ha pasado directamente en el Principado de Asturias donde a ganaderos y agricultores han chocado en el Palacio de Presidencia del Principado de Asturias véanlo pues vamos a seguir repasando lo que ha pasado en el campo de Castellón estalla contra su delegada Sánchez y el PP exige su dimisión amigos vamos a irnos a lo que ha pasado en Cataluña los manifestantes entran con sus tractores al Parlamento de Cataluña a ver si nos lo ponen ahí en imágenes y nos vamos de Cataluña directamente a los agricultores de Ciudad Real donde han derramado más de 25.000 litros de vino francés vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 ¡A tiro con los españoles, señores! ¡A tiro! ¡Mira! ¡Mira! Pues ahí lo tienen ustedes, gases lacrimógenos, tirando directamente a los agricultores. En definitiva, señor Bermejo, vemos una auténtica rebelión cívica en toda España. No son cuatro, sino por primera vez vemos al campo en pie de guerra y que puede ser la espoleta que haga explotar la tensión contenida que hay en todo el país. Bueno, yo creo que ellos son un gremio que está protestando, tiene mucha fuerza. Ya lo hicieron los transportistas hace un año más o menos, que también la liaron parda. Pero bueno, el otro día hubo una antigua ministra francesa que nos acusaba de que los tomates españoles eran basura. Pero es que, mire, yo cuando voy a comprar al mercado es que yo creo que no le falta razón. Porque no sé si son españoles, creo que no. Pero es que ni Dios que se coma un tomate y bueno ya, en nuestros supermercados. Y antes, bueno, hay un... Si tienen ustedes Telegram en el teléfono, busquen un canal que se llama Del agricultor al consumidor. Entren ahí y ahí pueden ustedes comprar directamente producto español a los agricultores directamente. A los ganaderos, a todos. Ahí lo pueden hacer. Insisto, porque es que... Yo no sé, díganme ustedes si hay algún sitio. Estoy hablando de la ciudad de Madrid. Donde se pueden comprar tomates que se puedan comer. Que cuando los abras te manchen las manos del jugo. Y que cuando los echas en un plato hondo, luego puedas untar con el pan, como hacemos en el pueblo. Si ustedes conocen un sitio así, me lo dicen, por favor. A propósito de lo de Seguén Royal, lo que no puede ser es que mientras los agricultores franceses nos están tirando los camiones, nos están tirando la mercancía, están agrediendo a la agricultura española. Una ex ministra socialista, Seguén Royal, diga que efectivamente los tomates ecológicos eran una auténtica basura. Yo no voy a entrar en discutir porque eso... Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez, la respuesta a todo eso de Pedro Sánchez sea decir, quiero invitar a Seguén Royal a que se coma un tomate en España para ver lo bueno que son. A tirarle tomates, a tirarle tomates. No puedes tratar a tus semejantes ideológicos que están agrediendo el trabajo y el sudor de la frente de muchos agricultores, la puedes tratar con guantes de seda. Ese es el calibre que tenemos de moral de nuestro presidente del gobierno. Y estas son las consecuencias de esa agresión constante, de esa tensión contenida, de ese insulto perpetuo, de ese desprecio generalizado. Es que tiene consecuencias. Si un gobierno dice, un ministro de su gobierno dice que los empresarios agrícolas esclavizan a los trabajadores, alguien habrá que se cabree. Y si dice que el ganadero es el responsable de las emisiones de CO2, del calentamiento global y de todos los males, alguien habrá que se cabree. Y si dice que la carne de los criadores de cerdo son poco menos que maltratadores de animales, alguien habrá que se cabree. Y cuando una ministra socialista francesa dice que el tomate español es una basura, ahí vengase usted que le voy a invitar a tomar un buen tomate. Eso suyace ahí detrás un maltrato muy importante. Y comparto con usted, yo ahí sí te puedo invitar porque tomate español, en mi zona hay una zona de huerta muy buena, en la provincia de Jaén, entre Mogón, Villacarrillo y Santichán del Puerto, un tomate extraordinario, con sabor a tomate. Al final el señor Memejo se ha salido con la suya, va a tomar tomate gratis y encima le van a invitar a un viaje. Pero fíjese, ¿sabe otra cosa que está ocurriendo y que no protestan porque le pasa a poca gente? Pues le pasa. Hay personas que quieren ir al campo, a trabajar el campo. Gente que está en la ciudad, que está harta de la ciudad, por las razones que sea, y quiere ir al campo, allí y vivir del campo. ¿Y sabe lo que le pasa a esa gente? Que cuando llega a las pedanías, a los pueblos, los que están allí, es decir, los agricultores y ganaderos autóctonos, les hacen la vida imposible. No les dejan progresar. Esto también está pasando. Esto es como lo de la barraca. Esto está también pasando en el campo español. Hay gente que quiere ir a trabajar el campo y los autóctonos no se lo permiten. Les ponen miles y miles de barreras y los acaban echando y algunos hasta de malos modos. O sea, esto también está ocurriendo. Y doy fe que está ocurriendo porque como yo tengo la suerte, porque creo que es una suerte de ser de Soria, que es una de las provincias más pobres y devastadas de España, pues es que eso está ocurriendo hasta en Soria. Yo creo que en el fondo lo que estamos viendo con el señor Sánchez y Segoleño en el Royal no es otra cosa nada más que robarnos la soberanía nacional. ¿Cómo que no nos vamos a oponer a unas declaraciones de una exministra como Segoleño metiéndose con nuestro campo? Pero el problema está, repito, el problema está en que ya está bien de esta política de izquierdas, esta política pijo progre y esta política de sustitución de nuestros alimentos por la Agenda 2030. Y esa es la tormenta perfecta y esos son los problemas que nos están añadidos a la falta absoluta que ha habido desde todos los gobiernos de cambiar, de reformar y de ayudar a nuestros agricultores, a nuestros transportistas y a nuestros ganaderos. Pues amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar del enfrentamiento entre Ayuso y la señora Monasterio. Atención, la señora Monasterio, como siempre, con unos comentarios fuera de lugar. Y también vamos a hablar, atención, del ministro Torres, el enlace, atención, el enlace del sanchismo con la masonería. Recibe al gran comendador en su ministerio. Atención, que no se cortan un pelo. El ministro Torres, el enlace de la masonería, recibe al gran comendador en su ministerio. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.